¡Suscríbete! Sí, como carbohidrato, acompañando carne. Y yo he crecido con quinoa. Mis hijos los he crecido con quinoa. Zamorras, mazamorras, o sea, sí, como puré, dulce, agua de quinoa. Desde hace algún tiempo la quinoa llegó para quedarse. Tanto así que está formando parte de la dieta de muchos chilenos. Pero está enterada que posee múltiples beneficios. Siga atenta que en la nota de mañaneros le daremos todos los detalles. Esta semilla de origen boliviano la podemos encontrar en cereal o para cocer. Lo ideal reemplazando el arroz para que nuestra comida sea más saludable. Por su contenido en proteínas es un súper alimento para el organismo que si usted aún no lo ha incluido en su dieta tiene que hacerlo desde ahora ya. Pero ¿por qué podrá ser tan beneficioso para la salud? Es una semilla ancestral. Siendo un carbohidrato o un tipo de cereal complejo se llama, es el aumento de la cantidad de fibra dietética. Fibra de tipo insoluble. ¿Qué quiere decir eso? Que esa fibra al ser consumida con agua mejora todo lo que es la digestión. Aumenta todo lo que es el movimiento gastrointestinal que eso se llama peristaltismo. Y esto genera y logra que podamos evacuar diariamente y sin ningún problema. Además de servir para nuestra dieta y salud, sirve para retardar el envejecimiento. Sí, tal como escuchó. Retardar el envejecimiento. Esto ocurre porque tiene un alto contenido de fibra. Desintoxica el organismo. ¿Le gustaría tener una piel así en unos añitos más? Entonces no lo piense dos veces y consuma quinoa. ¿Qué otros beneficios puede traer para la salud? Beneficios son múltiples para nuestro organismo, para que podamos funcionar bien y que estemos en equilibrio. Ya, equilibrio energético-metabólico. Ya, entonces se recomienda en un 100% el consumo de este tipo de cereal, pero tiene que ser porcionado. Hay prevención de todo lo que son las enfermedades cardiovasculares. Estos omega-3 y omega-6 logran un aumento considerable de lo que se llama el HDL, que es el colesterol bueno. Si con todo esto que le he contado no se ha convencido de comer quinoa y piensa que solo puede ser como arroz y se aburriría rápido de comerlo, le cuento que está completamente equivocada. Ponga toda su atención a estas simples preparaciones. Lo más fácil es primero lavarla, remojarla y después cocerla, darle como un graneado para comerla como acompañamiento de cualquier otro plato. Para ser preparada como un couscous. Couscous que usted sabe que es una comida del oriente. O sea, se prepara, también se cocina y se mezcla tal vez con un poquito de tomate, cilantro, que es como una pequeña ensalada. Como postre también se puede hacer quinoa con leche, que es algo para comenzar el día y para comenzar, es uno de los mejores desayunos que existe ahí en el Perú. Uy, ¿cómo resistirse a una comida como esta? ¿Y se dio cuenta que se está complicando la vida por algo tan fácil? Entonces yo voy ahora mismo a preparar mi plato favorito. ¿Y usted qué está esperando para ponerse manos a la obra? ¿Qué tan cierto es que esta semilla de origen boliviano llamada quinoa tiene tremendos beneficios para nuestra salud, incluido eso que es capaz de hacer que el envejecimiento llegue mucho más tarde en nuestras vidas? Se lo preguntamos a la nutricionista del Hospital del Trabajador, Francisca Vallejo, si ella nos lo responde todo. A la vuelta esta pausa comercial. Ya volvemos. Y ya volvemos. ¿Es verdad que sirve el dolor de cabeza? Es verdad. ¡No, maravilloso! ¿Por qué? En los casos de migraña, la quinoa es rica en vitamina B2 o riboflavina, y esta vitamina nos ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, por lo tanto, si el origen del dolor de cabeza es por vasoconstricción, digamos, nos puede ayudar. ¿Cómo la podemos preparar? Porque acá vemos quinoa inflada, incluso venden unas barritas de quinoa. Venden unas barritas de quinoa, también existen unos sachets que ya están listos para llevar como colación, que es de ese tipo, digamos, que ya es dulce. Los podemos utilizar en risotto, en ensaladas, en... La realidad es que es muy, muy fácil, la podemos preparar igual que el arroz. Lo que sí tenemos que tener en consideración, y ojo en la casa, es que cuando vamos a preparar la quinoa, cuando la vamos a cocinar, tenemos que siempre lavarla muy bien. ¿Por qué? ¿Abundante agua? Abundante agua. Ni siquiera dejarla en remojo, solamente lavarla en el chorro de agua. ¿Por qué razón? Porque esta tiene saponina, y la saponina es un elemento, digamos, que es como un jabón. De hecho, ese residuo... Claro, es como un residuo que se genera... Es como deberíamos también lavar el arroz para quitarle el exceso al botón. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, las saponinas se utilizan en cosmética, por ejemplo, para los jabones, y de hecho, cuando se procesa la quinoa, esas mismas saponinas se utilizan para productos de belleza. Ahora, para bajar de peso, para una dieta, para los dolores de cabeza. ¿Es la misma preparación? ¿Se prepara de la misma manera? ¿O tiene distintas preparaciones para cada cosa? Por favor, todo eso, adivina, ¿cuándo? ¡No! Después de esta pausa, vamos a empezar, regresamos. Una pausa, y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Mañanera con Francisca Vallejo, nuestra nutricionista, que nos está explicando los poderes impresionantes de la quinoa. Pero, Fran, una pregunta que hace la gente. Primero, siempre hay que lavarla, aunque la coma con yogur, con lo que sea, siempre lavarla antes. ¿Cómo la utilizo para bajar de peso? ¿Cuántas veces al día tengo que comerla? ¿O a la semana? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo la dié? A ver, la podemos utilizar, siempre una dieta va a ser, obviamente, para una persona en particular. Entonces, dentro de eso la podemos utilizar con porciones. Por ejemplo, una persona que está en peso normal, la porción cocida es aproximadamente unas tres cuartos de taza. Igual que ocupamos el arroz en una dieta. Normalmente, en una dieta siempre estamos porcionando todo lo que son carbohidratos, ¿cierto? ¿Pero una vez al día? Una o dos veces al día. La podemos utilizar en una colación y la podemos utilizar en un almuerzo o en una cena. Ahora, si yo quiero utilizar la quinoa para bajar de peso, ¿la uso solo en el proceso de la dieta que hago para llegar al peso ideal o después tengo que mantenerla? Es que la podemos utilizar siempre. O sea, si la hacemos, por ejemplo, como reemplazo del arroz, yo la puedo utilizar en todo tipo de preparaciones. Es bueno que es dulcero, por ejemplo, se puede hacer en un postre, en una quinoa con leche, en vez de arroz con leche, en vez de arroz con leche, es muy cara, ¿cuánto cuesta? Sushi dulce de quinoa también. En queque, puede ser queque de quinoa, en una foto un queque de quinoa. Hay harina de quinoa. Hay gente que nos pregunta dónde se compra, en cualquier supermercado. En el supermercado, en las tostadurías, ahora está muy en boga, digamos, está muy en boga. Hablamos de la dieta, pero ¿cómo la utilizamos para el dolor de cabeza? ¿Me empieza a doler la cabeza y nos hacemos una agüita con quinoa o cómo lo hacemos? Bueno, lo ideal es incorporarla en una colación, dentro de una comida. Además que la agüita es el cereal en sí el que tenemos que consumir. Entonces, ahí nos podemos poner, por ejemplo... ¿Es como prevención o cuando ya me duele la cabeza puedo comer quinoa? No, es como prevención. No es como si me voy a tomar una pastilla y se me va a quitar el dolor de cabeza. Lo ideal es tenerla agregada dentro de tus hábitos saludables. Siempre tener, aunque sea un día o dos días de la semana, la quinoa. Mira, vamos a seguir hablando del poder de la quinoa, pero Eduardo nos tiene un tremendo consejo. Amigos míos, quiero recomendarles Moringa Ancestral, la del elefantito, directamente desde la India con certificación de la FDA a las personas diabéticas. La Moringa Ancestral, por soporte en vitaminas, les ayuda a evitar la retinopatía diabética, controlar la neuropatía diabética, detiene la formación de cataratas y ayuda al páncreas a producir insulina de mejor calidad. Encuéntrala en Farmacia Valle de Vida, en San Francisco, número 10, a Paso de la Alameda. O también la puede pedir al siguiente teléfono, 2639-1139, 2639-1139. Moringa Ancestral, la del elefantito, adquiérala antes que se agote. La auténtica Moringa Ancestral, la del elefantito, y usted no acepte imitaciones. Gracias, morado. ¡Oh! Subiendo consejos, Eduardo, venga para acá y seguimos conversando con la Fran. ¿Es cierto que te da mucha energía la quinoa? O sea, de repente hay etapas del año que uno está como más bajoneado, como más aletargado. ¿Comer quinoa te va a ayudar a recuperar esa energía? Mira, es tal el valor nutricional que tiene la quinoa que el año 2013 la ONU la nombró el alimento del año. ¿En serio? Sí, entonces es por el beneficio, todos los beneficios que tiene. Como es muy rica en minerales y en vitaminas también, entonces, lógicamente, todo esto genera que tengamos más energía, que nos sintamos menos cansados. En el caso, por ejemplo, si yo me como un plato de arroz, que es como el más símil para comparar, el arroz tiene un índice glicémico alto. ¿Ya? Eso quiere decir que en la sangre el pic de azúcar o de glicemia se va a elevar más rápido. En cambio, la quinoa tiene un índice glicémico bajo. Por lo tanto, la podemos utilizar en pacientes diabéticos, en todo tipo de personas que la quieran consumir por su cantidad de fibra, por el tipo de alimento que es en sí. Ahora, tu mejor alumno hoy día ha sido Camila Andrade, o sea, Camila Andrade, Camila Asuardo, que se ha comido toda la quinoa. Deja la quinoa. Pero impresionante, muestra cuánto, cuento. Uno lo puede comer sin límite, así como Camila, o debería... Mira, en el caso de esta quinoa inflada, como yo te decía, una porción como ese bolso son 40 calorías, no es mucho, digamos. Pero, por ejemplo, 100 gramos de quinoa en crudo tiene aproximadamente 380 calorías. Ya. Por lo tanto, eso es en crudo. ¿Y los agregados? Más los agregados, más, por ejemplo, si voy a agregar una proteína más, quizás pollo, le puedo agregar palta, tomate. Entonces, por eso es que más bien siempre hablamos de porcionar y de consumir por supuesto. ¿Cuánto trajiste tú? ¿Cuánto trae ese pote? 12 gramos. 12 gramos. La cosa es que cuando es quinoa inflada, como esa, es muy liviana. Era como el triple, pero la camila se lo comió. Sí, la camila, claro. Pero cómo está dulzado. ¿Cómo está dulzado eso? Porque es dulzón, dulzón. Es dulzado con azúcar. Ah. Ese es, en el fondo, es un producto comprado. Pero, por ejemplo, para una persona que tiene recién celestina. Pero nosotros lo podemos preparar en la casa. O que tiene diabetes, le puede echar stevia. Exacto. Lo antulza con stevia. Esto la podemos comprar en la casa. Nosotros compramos el grano, digamos, y lo podemos hacer así como se hacen las cabritas en la casa. Podemos utilizar la quina. Ah, pero, Pedro, tú metes entonces lo que tú compras en su mercado, lo metes en un pocillo con un poco de stevia al microondas? No, no, no. ¿Cómo se hace? ¿Hay una máquina para hacer el popcorn? No, podemos hacerlo quizás en una olla metálica. Si le podemos echar una cucharadita de aceite o la podemos hacer solo. Y la podemos dejar y revolver enérgicamente. ¿Cuánto rato? Y se empieza a inflar. Igual que hacemos, por ejemplo, cabritas de manera artesanal. Y antes que se te queme la quina, la sacáis. No, no, empieza como color y obviamente dobla su tamaño. Cuando ya dobla su tamaño, está listo. Está ahí al otro lado. Y ahí lo podemos empezar con stevia, quizás con stevia en polo. Tú decís que lo podemos reemplazar, la quina, utilizarla para reemplazarla por el arroz, pero también, por ejemplo, lo podemos utilizar para reemplazar el pan. Claro. O sea, en vez de comerle un pan al desayuno, quina. Entonces, claro, muchas veces nosotros también tenemos el hábito de tomar cereales con yogur o cereales con fruta y podemos reemplazarla por... Es otro tipo de cereal y que es mucho más granola. ¿Cuánto cuesta? Yo me quedo con la duda, más o menos, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿es muy cara? Sí, bueno, los 250 gramos anda alrededor de los 5.000 pesos. Pero es que ahí tienes que preempear. Pero ahí hay que buscar alimentarte bien para después no tener enfermedades y estar... Que salen aún más caras. No, y además si vas a reemplazar cereales, las cajas de cereales en los supermercados igual son caras, que están todas sobre las dos lucas. La Cami no quiere gastar las cinco lucas, por eso se está comiendo todo. En el fondo nosotros tenemos que priorizar el tipo de alimento que voy a consumir y a la larga tampoco es tanto más caro. Porque si yo voy a ocupar una porción adecuada, entonces también me va a durar. ¿Te da como esa sensación de saciedad, Cami? Yo ya estoy llena. Entonces, ¿para qué seguir comiendo? ¡Borosa! Bueno, porque no hace mal, porque uno puede comer ilimitado de la quinoa. Eso es lo bueno que me ha dicho. Porque quiero ser con por siempre. Y además que esa combinación que estábamos conversando, esa combinación de un tabulé de quinoa, como una ensaladita de quinoa con lenteja. ¿Qué un tabulé? Un tabulé con una ensaladita. Ah, una comida árabe. La traducción. Mezclarla con lenteja. ¿Usted qué sabe, Mariuxia? Se forma una proteína completa, ¿no? Claro, de alto valor. Y la quinoa con paltita, tomate, un arroz de limón y hace como el arroz frío, pero el aminoácido esencial, ¿verdad? Bueno, sí. Claro, mira, en general, si yo mezclo, siempre hemos dicho, si mezclamos, por ejemplo, las lentejas que tienen una buena calidad de proteína, le falta un aminoácido. Si yo la mezclo con la quinoa, tengo una proteína del valor biológico, igual que una carne. La huli para el dedo. ¡Huli! No, lo que te quería preguntar, porque de repente uno puede hacer como chasquicán y echarle un puñadito de quinoa. ¿Y eso también? Se puede incorporar en todo tipo de alimentos. ¿En vez de la papa? No, no, con la papa, pero le echa igual un puñadito de quinoa. Es que la Mariuxia tiene un blog de comida, entonces tiene una gran sana, ¿cachai? El tabulé es como una especie de pebre árabe, ¿no? El tabulé es cebollita, tomatito, pimentón, limón, sal. Vamos a la parrilla. Cilantro, quinoa, y eso lo puedes mezclar con lentejas. Lentejas con carne, con pollo y preparas una ensalada que quedas de loco. Hasta de especias. Uy, y Carlos, además, como que se maneja, como que gacha el tema. Utilizar distintos tipos de aliños, de especias. De repente lo podemos hacer en un timbal con algo. Hay múltiples preparaciones, pero la quinoa es importante, entonces incluirla en nuestra alimentación. También hay de varios colores la quinoa. Perfecto. Te queremos agradecer, Fran, de verdad, por sus tremendos consejos. Ya lo sabes, los increíbles poderes de la quinoa que te sirve para el dolor de cabeza, para adelgazar, para alimentarte correctamente y sobre todo para no...